Bueno, el último día estuvimos viendo sacrificios de calidad posicionales, ¿vale? Y vimos dos posiciones, ¿te acuerdas? Una de Vodvinic y otra de Petrosian. Estuvimos hablando de los conceptos, de la posición en concreto y tal. Y lo que vamos a hacer va a ser ver una partida entera donde se produce un sacrificio de calidad posicional para ver un poco el contexto, ¿no? De ese sacrificio, para no simplemente poner la posición y decir que hay un sacrificio, ¡pam! Y si no, vamos a ver una partida entera y vamos a ver cómo se cuece fuego lento, digamos, toda la situación hasta llegar al sacrificio y luego cómo se aprovecha, ¿no? Y bueno, ¿tú qué dirías con lo que hicimos el otro día? ¿Cómo explicarías que es un sacrificio posicional de calidad? ¿Cómo lo explicarías? Porque el último día ya hicimos una lección. Y hoy vamos a reforzar simplemente, hoy vamos a reforzar conceptos de lo que hicimos la semana pasada. Porque siempre lo digo que, o sea, entrenar en ajedrez es sinónimo de repetir, ¿vale? Repetir, 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 repetir y ahora vamos a ver otro, simplemente vamos a ver otro sacrificio. ¿Y cómo lo llamarías? Pues un intercambio de piezas en el que pierdes material, ¿no? Objetivamente, pero a cambio pues ganas iniciativa o... Un intercambio de piezas. Sí. ¿Sacrificio de calidad? ¿De qué piezas estamos hablando? Bueno, intercambias es una captura, ¿no? Una captura en la... Estamos cambiando una torre. Por ejemplo, una torre por un alfil. Por un alfil o un caballo, ¿no? Pero no tiene por qué, puede ser otro tipo de sacrificio, ¿no? En el sacrificio de calidad, que es de lo que estamos hablando aquí. Pero no puede ser una dama por un alfil, por ejemplo. No, el sacrificio de calidad es torre, cambiarla por un caballo o un alfil, ¿vale? Pues una torre por un caballo o un alfil. Y se dice que si conseguimos dos peones, es decir... Una cosa es que Magotipo se está suscribiendo. No quería saber de Magotipo. ¡Muy buenas, Magotipo! Se ha suscrito durante 12 meses. ¿Qué tal, Magotipo? Un añito ya. Buenas noches. Antes estábamos hablando del albariño. El albariño que nos habías traído, Magotipo. Teníamos la duda de que si era para nuestros padres o para nosotros. ¡Polín! Es que es un bocazas, ¿eh? No, pero eso no es la pregunta. Es un bocazas. Es para nuestros padres y Magotipo, yo ya lo sé. Ten cuidado con mis piezas. Bueno. Magotipo, es un bocazas. Sí. Vale, vale. Bueno, empezamos la partida, ¿vale? Lo vamos comentando todo sobre la marcha, ¿vale? Lo que es un sacrificio de calidad, porque veo que hay aquí algunos vacíos legales en la posición. Vale. C5. ¿Sabes lo que es un C5? Aquí. Como que sí sé lo que es. ¿Cómo se llama? No. Defensa siciliana, ¿vale? Cuando veo... ¿No lo sabías? ¿En serio? No me acuerdo. Es que entre escandinava, siciliana... O sea, cada día mi mente es como un reseteo. O sea, no puedo desmancionar ese tipo de información. Ya lo he intentado. Vale. Pues bueno, vamos a ver hoy una partida con alfil B5. Vale, que esto es el ataque rosolimo. Pero normalmente se juega la variante abierta, que da lugar a posiciones de doble filo, donde las negras quieren conseguir la iniciativa, pegando algunos golpes y tal. Por ejemplo, D4. Esto sería la variante abierta, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la torre suele venir a C8 y se suele venir un caballo a C3. Y aquí hay otro sacrificio de calidad súper típico, de torre por caballo, ¿vale? Pero esto no lo vamos a ver. Pero en la siciliana abierta hay aquí un sacrificio de calidad, que es súper típico, súper típico, de torre por caballo. Pero bueno, vamos a ser más originales y vamos a ver una partida del... Se llama ataque rosolimo, pero aunque se llame ataque, lleva posiciones más tranquilas esto. Digamos, aquí las negras, si las negras quieren salir a atacar, a ganar la iniciativa y tal, aquí lo tienen más complicado, ¿vale? Porque el blanco está dispuesto a entregar ya la pareja de alfiles desde el principio. O sea, no le importa cambiar este alfil por el caballo, ¿vale? Digamos, con alfil B5, tiene la intención ahí de cambiarlo, más que nada. Y llega a posiciones más tranquilas, donde hay que maniobrar las piezas... ¿Qué te pasa? Estoy leyendo para vuestros padres. 24 minutos para el apagón, dice Gag. Para que la disfrutéis juntos. Vale, vale, buen tipo. Es para que la disfrutemos juntos. 24 minutos para el apagón, dice Gag. Yo creo que quedan menos, Gag. No sé por qué tengo la sensación de que quedan menos. Bueno, vamos a ver las jugadas. E6, caballo E7, vamos a pasar un pelín rápido a la abertura. Y A6, ¿vale? Seguramente el blanco aquí considera que A6 es una pérdida de tiempo. Porque ya hemos dicho que la intención del blanco es... Capturar. Capturar. Así que capturamos igualmente. Y por ejemplo, en esta posición, ¿qué harías con blancas ahora? ¿Qué harías, qué ideas tienes con blancas aquí? Yo creo que hoy menos las galletas con el vasito de leche aceleran el proceso, ¿no? Yo también. Rápido, saltate en medio juego. Me gustaría hacer D3 para sacar el alfil de casillas negras. D3. Por ejemplo, por G5. Vale, podría ser una opción. Bueno, por G5 no. ¿Quién quieres que tiene más desarrollo aquí, en esta posición? Ah, romper el centro, ¿no? Exacto. O sea, aquí las blancas, simplemente por concepto, las blancas ya están enrocadas. Tienen dos piezas fuera. Tal cual. Así que esto es como el escenario ideal. Que tú dices, tengo más desarrollo, sin pensar, sin calcular, rompo el centro. Simplemente por concepto. Y sabiendo esos conceptos, ¿no? Que hay que romper el centro cuando tenemos más desarrollo y tal. Pues simplemente D4 aquí. Y bueno, aquí con negras, si por ejemplo... ¿Qué jugarías aquí con negras ahora? Vamos a ver si consigo interactuar un poco con la partida. ¿Qué harías aquí con negras? Vamos a ver... Soltamos alguna jugadita natural con negras. ¿Alguna jugada natural? Vale, desarrollar alfil para poderme enrocar. Alfil E7, que parece una jugada natural. No pierde la partida, pero sí es una imprecisión. ¿Vale? Porque te cambian el caballo, que defiende la casilla E5, ¿no? Este caballo defendía aquí la casilla. Digamos, te cambian. Y las blancas juegan E5. Y este peón ya está haciendo una cuña. Y siempre que el negro quiera... Deja fijado el peón de E7. Y siempre que el negro quiera liberarse... Pues... Fíjate que ya le hemos destruido la estructura de peones. No digo para nada que el blanco esté ganando. Pero sí que... Este E5, fijando el peón en D7, es muy incómodo, ¿no? Así que... Que bueno, aquí las negras juegan D6. Y la idea de D6 es justamente... Evitar E5. ¿Vale? Quiero decir, las negras ven la amenaza posicional esta. De que te avance el peón. Y lo avanzan, ¿vale? Juegan ellos D6. Sí, sí, sí. Que se tiene que estar en la cama. Sí, sí, sí. Ya con los gatitos, ¿no? Uy, ya ves. Igual hemos empezado muy tarde, ¿o qué? La lección. Que estoy perfecta. ¿Sí? Bueno. Pues... Cambia, cambia. Y las blancas juegan Dama H5. ¿Vale? Aquí ya se está saliendo un poco de la teoría. Lo normal de la teoría es que la Dama venga G4. Dama H5 no había partidas. Y bueno, hay que comentar que estamos viendo una partida entre Uvilaba y Elizbar. ¿Vale? Que es un gran maestro. Que... Timos 5. Que ha estado nacionalizado en España mucho tiempo, jugando para España. Y bueno, ahora ya debe tener una edad. 2.525. Sí, aquí tenía 2.525 de Elo. Y es un entrenador muy reputado, la verdad. Ha entrenado a Nanti Karpov. Leí que los había entrenado él. ¿Qué jugarías aquí...? Que estaba lo de la Wi-Fi. Gracias, si me hago tipo. ¿En serio? ¿Qué jugarías aquí con Negras? Entonces... Vale. Vamos a ver... ¿Qué harías aquí...? Porque esta jugada es provocativa, ¿no? Dama H5. Está provocando ahí... Está provocando... Provocando cosas, ¿no? Se desarrolla y está provocando ahí... ¿Qué jugarías aquí de Negras? Elizbar... Uvilaba. Nacido en Georgia. Claro, es que sabía que no había nacido en España. Sabía que se había nacionalizado, pues... Nacido en Georgia. En agosto de 1950. Así que estamos hablando de que tendrá 72 años, ¿no? Dama G6. No, dama G6... Sí, dama G6. Número 6 de España. Bueno, aquí la jugada que hacen las negras... ¿Avanzar más peones? La que provocan las negras, sí. Avancen un peón. El de G6. Alfil E7 para evitar alfil G5. Aquí la jugada buena es la que dice Perico, ¿vale? Pero las negras juegan esta jugada que... Es muy mala, ¿no? Exacto. O sea, me encanta... Me encanta que digas que esta jugada es muy mala. Porque ciertamente es una jugada que va... Que va... O sea, no pierde ahora. Pero está... Hemos dicho ya varias veces que... Cuando avanzamos G6... No suele pegar con E6, ¿vale? Digamos, ahora con estos dos avances de peones... La estructura de peones en el flanco de rey está toda en casillas negras... Y se ha debilitado un montón en las casillas... Al revés, ¿no? Peones en casillas blancas y debilidades en casillas negras, ¿no? Y ahora simplemente atrasaría la dama. Ahora simplemente la dama se mueve porque puede maniobrar... Pero estos dos peones ya nunca van a volver para atrás, ¿vale? Ahora la debilidad en las casillas negras ya va a ser para toda la partida, ¿no? Esta debilidad aquí. Estos dos avances han sido un poco... Una cosa que has dicho, me encanta que digas. Es que lo has visto muy rápido. Has visto muy rápido que esto creaba debilidades muy serias, ¿no? En las casillas negras del... Yo no lo haría. Ahora tiene 2.445 de elo, ¿no? Lizbar sigue... Entonces imagino que sigue en activo. Y bueno, vamos a continuar aquí. Y torre B8, que torre B8 pues molesta, ¿vale? Porque ahora esta jugada que queríamos hacer, desarrollar el alfil, pues ahora nos está tocando, ¿no? Y el alfil tiene que defender. Vale. ¿Qué haríamos aquí, por ejemplo? Desarrolla la torre. ¿Dónde la ponemos esta torre? Mirando al rey. No, mirando a la dama. ¿En D1 o en E1? Mirando a la dama. Exacto. Para... Torre D1 en una columna semiabierta. Y está empezando a meterle presión a este pedón de aquí, ¿no? De D6. Vale. Alfil G7. Y ahora a ver si me dices una jugada precisa del blanco para meter más presión en D6. ¿Cómo puede meter más presión en D6 con las piezas? Alfil F4. Bueno, alfil F4 hemos dicho que nos entra con la torre. No, no puede ser. Es verdad. ¿Con qué más piezas tenemos ahí? ¿Por la dama? Alfil F4 no vale, ¿no? Alfil F4... Si te pegan esta... Esto es un doble ataque, ¿vale? O sea, alfil F4 pierde la partida en una, básicamente. Porque no veo... Aquí no veo solución, ¿eh? Después de alfil... Este alfil F4 es que pierde el alfil en una jugada, básicamente, ¿no? No lo había valorado cuando estaba analizando la partida, pero es que veo que hay una descubierta aquí contra la dama y pierden una, ¿no? Alfil F4. Además de que se está dejando el peoncito de aquí. Que no tiene... Entonces, ¿cómo podemos meter más presión aquí? ¿Con las piezas? ¿Con nuestras piezas? ¿Con la dama? ¿Dama G3? Poco a poco, pero creo que en Benasque es un clásico todos los años y en el Campeonato de España por equipos con Solvay. Así que sigue... Siguen activos, sí. ¿Dama G3? Exacto. ¿Dama G3? Es una jugada que quita la dama, ¿vale? Estás quitando la dama aquí de los peligros que hemos visto. Porque estaba... Digamos, te está apuntando un alfil con rayos X. Y metemos más presión en este peón de aquí de 6, ¿no? Y, vale. ¿Qué haríais aquí con negras, entonces? Porque también es una jugada provocativa. Igual que dama H5 ha provocado G6, aquí este dama G3 también podría provocar algunas jugadas del negro. ¿Qué harías con negras? Porque te están amenazando a ganarte un peón, ¿no? ¿Qué jugas aquí con negras? Tienes que avanzar de 5, ¿no? Magotipo comenta alfil E5. ¿El 5 o alfil E5? Alfil E5 es la de la partida. Y la de Sara es E5, ¿no? ¿Has dicho? Vale, si hacen alfil E5, aquí, de repente, tenemos una debilidad clara para atacar, ¿no? ¿Cómo la atacamos? Gracias por el follow. ¿Cómo maniobramos la dama para atacar aquí la debilidad? Que se acaba de crear. Fue un retrasado. Esto no pasó en partida, ¿eh? Pero vamos a intentar castigar un poquito este... ¿Por qué no hizo en partida este E5? Vamos a intentar castigarlo un poco. Es que yo estaría F4 directamente. Vale, pero te digo que... ¿Cómo puedes maniobrar la dama para atacar este punto de...? Nosotros hacer F4 directamente. ¿Quieres hacer F4? Aquí en esta posición. La cosa es que... ¿Qué quieres hacer con F4 capturar? Aquí se enroga simplemente las... Aquí lo que tienes que ver es que... No tienes que romper, ni tienes... Tú tienes una debilidad en D6. Pues dama D3. Dama D3, vale. La atacas otra vez. La tienes ahí atacada. Y realmente... La única forma de defenderla aquí sería... ¿Mobre el rey? O alfil F8, ¿no? Y si hace alfil F8... Alfil H6. Una maniobra... Una maniobra para venir a atacar con más piezas aquí. Este peón. A ver si encuentras la maniobra... B3 y alfil C3. Exacto. B3... Porque alfil H6 no sirve directamente, ¿no? Y alfil... No. Alfil aquí, te lo dejas en una. Pero para comer el peón. No, no sacrificamos un alfil para comernos un peón. No es bueno. No, pero aquí la maniobra sería B3... Y metemos más presión. Y siempre estamos... Siempre estamos presionando aquí, ¿no? Sí. Por ejemplo, podría aquí jugar alfil B7... Alfil A3... Y ya estamos ganando este peón. Ya es nuestro, ¿no? Este peón. Ahora sí que ya nos escaparía. Vale, en partida... En partida juega alfil E5, ¿vale? Las negras. Porque avanzar... Ya hemos dicho que dejas este peón retrasado... Las piezas blancas se pueden coordinar bien, ¿no? Para atacarlo con estas maniobras que hemos visto. Y entonces aquí, ¿cómo jugaríais con blancas? Alfil F4. ¿Cómo jugar alfil F4 de sierra al toque, ¿no? Desarrollando... Desarrollando alfil. Más jugadas. Vamos a ver más jugaditas. Yo jugaba antes... Alfil F4 lo que pasa es que te dejas el de B2, ¿no? O te dejas también alfil por caballo. Alfil F4 no se da en la partida. Pero bueno, él te come. Digamos que él te come, tú comes. Y supongo que ahora puede comer aquí, ¿no? O quizás te puede ganar un tiempo contra la dama y comerte después... O sea, que alfil F4 no es... No es la jugada de la partida. No es la jugada de la partida. A ver quién adivina la jugada de la partida aquí en esta posición. Ostras, pues alfil... ¿Alfil G5? No, porque avanza, ¿no? F4... F4 comenta Kailash. Tampoco es la jugada de la partida. La podemos ver... Esta jugadita que comenta Kailash con F4. Toca el alfil. El alfil se tiene que ir y supongo que se puede ir a G7 o a C6. No debe haber mucha diferencia. Pues E5. Ah, no, que está el alfil, ¿no? Y bueno... O sea, no tiene que ser mala, ¿no? Pero no sé cuál es la idea de F4 ahora. Tendría que... A ver cómo estaba al principio todo. Esta sí. Y luego E5, ¿no? Luego romper en E5. Exacto. Perico... Perico la tiene. Perico la tiene... Perico... Yo no tengo ni idea ahora mismo. Perico tiene la jugada. Dama por... Alba. Dama por... Jaques, capturas. Capturas y amenazas. En esta posición... Pues dama por alfil. Dama por alfil es imposible, ¿no? Y se recupera torre por dama. Dama por alfil. Peón por. Torre por dama. Torre por dama. Rey... Y rey por, ¿no? Y que hemos ganado. Y hemos sacrificado con blancas la calidad. Una torre, claro. Aquí viene el sacrificio de calidad. ¿Lo ves o no? Sí. O sea, esto realmente... Dama por alfil. Aquí está el sacrificio de calidad encubierto de la partida, ¿no? Bueno, peón por, torre por dama, el rey retoma y... ¿Y como que era alfil G5? Ah... Y alfil G5, exacto, Perico. Alfil G5, jaque. Exacto, Perico. Y al final tenemos alfil G5, jaque. ¿Vale? Esta es... Esta es la mejor jugada. La mejor jugada de la posición es... Dama por alfil, ¿vale? Que realmente es un sacrificio de calidad porque estamos cambiando una torre. O sea, estamos cambiando las damas y luego estamos cambiando una torre por un alfil, ¿no? Y... Y alfil G5, la de Perico, ¿vale? Este alfil se desarrolla con jaque. Y ahora vamos a comentar un poco lo que comentábamos el último día de... De que, bueno, las blancas aquí han sacrificado la calidad y no han obtenido nada a cambio. No han obtenido ni siquiera un peón, ¿no? Tú aquí acabas de combinar y no has conseguido ni siquiera un peón. No. Y... ¿Cuáles son las ventajas que tienes, no? Normalmente estaremos hablando... ¿La ventaja apierta para la torre? Sí. Estaremos hablando de tres tipos de compensaciones, ¿no? La estructura de peones, que como ves, el negro ha empeorado, ¿no? Su estructura de peones, con estos peones doblados, un peón débil aquí, otro peón débil aquí... Esto sería una compensación, ¿no? Luego, otra compensación típica sería que tenemos un alfil... Las casillas más negras, que puede correr muy bien. Exacto. Tenemos un alfil que se infiltra por estas casillas negras. Vamos a poder jugar alfil F6, infiltrando nuestra pieza aquí, en las casillas negras del flanco de rey. Y además, este alfil no va a tener opositor. Digamos, las negras no tienen alfil de casillas... Las negras no tienen alfil de casillas negras, ¿entiendes? Esto es un alfil muy fuerte. Y luego, además, también hablamos de que otro tipo de compensación podría ser colocar un caballo en una casilla débil fuerte, ¿vale? Sin que se pueda echar. Y, por ejemplo, si miramos en la fila 5, ¿vale? En esta fila de aquí, la quinta fila, ¿qué casillas débiles tenemos? En el campo negro. Pues, por ejemplo... Las casillas débiles serían las que ya no se pueden... 5, 5... Exacto. A5 y C5, ¿no? Básicamente, pero la interesante sería C5, ¿no? ¿En cuántos saltos podemos llegar a C5? 2, A4 y C5. Exacto. En dos saltos nos plantamos ahí en C5, ¿no? O sea, tenemos todas estas compensaciones, ¿no? Un caballo. Podremos colocar un caballo en C5, que va a ser muy difícil de echar porque este alfil de casillas blancas no lo va a poder cambiar. Sí, está. Tenemos un alfil de casillas negras súper fuerte, que se va a infiltrar por aquí en la posición enemiga. Y tenemos mejor estructura de peones, ¿vale? Y una columna abierta para la torre. Tenemos las tres compensaciones. No tenemos nada de material a cambio de la calidad, pero tenemos otro tipo de... Y una columna abierta para la torre. Compensaciones, digamos, de aspecto... Me hace caso. Que sí, que sí. La columna abierta de la torre, que la vamos a aprovechar también. Bueno. Bueno, vamos a comentar... Vamos a ver cómo continuó la partida. Vamos a ver cómo continuó la partida. Aquí el rey se fue a E8, ¿vale? Pero podríamos decir, ¿vale? ¿Qué pasa si se va a C7? Aquí tenemos una combinación para recuperar la calidad forzada. ¿Cuál es la combinación forzada para recuperar con piezas blancas la calidad que hemos entregado? Una columna abierta y una cama en compensación. Vamos a ver. Exacto, Gus. A ver, ¿cómo continúa ahí...? Alfil F6 para alfil E5. Exacto. O sea, alfil F6. Tocamos la torre. La torre tiene que moverse. Supongo que vendrá columna abierta. Y ahora, alfil por E5, recuperamos un peón y estamos recuperando la calidad, ¿vale? Bueno, y si vemos esto un poco, estaríamos hablando de que realmente ahora aquí también podemos simplificar con torre por... Y estaríamos hablando de que entraríamos en un final de caballo contra alfil con un peón de más para las blancas. Esto sería lo mejor que podía haber hecho el negro, ¿vale? Pero no lo hizo. El negro dijo, ostras, tengo un final aquí con peor estructura peones, peón de menos... Esto estoy perdido, aquí no quiero entrar, no quiero sufrir aquí por unas tablas... Y se fue a por la otra, ¿no? Se fue aquí, el movió el rey a E8, ¿vale? Vamos a continuar aquí la partida. Y bueno, a partir de aquí... Torre de 1, ¿no? El alfil primero, el alfil se acaba de infiltrar, ¿vale? Hemos dicho que tenemos que infiltrarnos siempre en la posición con tiempo. Y nace torre de 1. Sí, la va a hacer, la va a hacer. Pero bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Este alfil ya está aprovechando las casillas negras, ¿no? Está infiltrado en la posición, es un alfil muy fuerte. Este caballo de dónde hemos dicho que va, entonces. ¿A qué casilla débil? A C5. Este caballo en dos saltos se plantará en C5, donde difícilmente lo van a poder echar. Y esta torre, pues, a la columna D, ¿no? Pues vamos a ver todo esto en movimiento. Y ya os digo, las blancas han sacrificado la calidad sin ningún peón de compensación, ¿vale? Pero tienen las tres, digamos... Te ha hecho una pregunta, Kailash. Si la torre va a la columna abierta, ¿comemos en F5 en vez de comer la torre? ¿Cómo, cómo, cómo? En F5. F5 está aquí. Cada vez de la partida contra el mago tipo, puede ser... En la posición de antes. Cuando el rey va a C7, ¿te refieres? Ah, cuando el rey viene a C7... Vale, ya sé dónde dices tú. Que damos el jaque y en lugar de a E8, el rey viene a C7. Y aquí ganamos, recuperamos la calidad, ¿no? Y ahí no mueve a D8. Ah, claro, perdona, perdona. Bueno, había puesto D8 por poner... Por poner. Pero digamos que supongo que vendrá a E8. O a F8. No se pondrá tiro del alfil. Pero bueno, tenemos... Claro, que a D8 ganas directamente. Tenemos lo mismo, ¿no? No sé si te refieres... Claro, a D8 ganaba directamente calidad. Pero yo lo había entendido. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Hola, Dani. Estamos siguiendo aquí con los sacrificios de... ¿Qué tal esos Chesamix? De calidad. Pues la verdad que pensando en la camita... Y esta es la posición, Dani, donde se da... El sacrificio. Donde se da el sacrificio, ¿vale? Que estamos comentando. Sí, hemos visto la partida desde el principio. Y aquí las blancas, conducidas por Elisbar, pues hacen... Dama por alfil. Dama por, ¿no? Que al final es un sacrificio de calidad. Hay aquí una combinación. Y... Y bueno. Hemos dicho que tiene todas las compensaciones, ¿no? Alfil fuerte, caballo fuerte, mejor estructura de peones... Con una abierta para la torre... Vale, pues ¿cómo continuarías aquí, entonces? Alfil F6. Chupando cámara por la sala de juego, ¿eh? ¿Cuándo? Chupando cámara por la sala de juego. La estrella y mago tipo. Ah, la estrella y mago. Vale, que no había leído el comentario de antes. Un crack. Qué mago tipo. Allí ofreciéndome las tablas. Yo sin verlas. Vale. ¿Cómo continuarías con blancas aquí? Mañana... Mañana la comentamos. Mañana... Mañana podremos verla y mago tipo si quieres. Mañana podríamos analizar la partida entre tú y Sara. Mañana la analizamos en directo. La pasamos al ordenador y la miramos a fondo. ¿Cómo continúas aquí con piscinas blancas? Vamos a ver. Hemos entregado la calidad. Tenemos dos peones de menos, pero hemos dicho que... Yo ponía la torre de 1. Torre de 1. Así es que continuamos. Y amenazamos torre de 8 mate, ¿no? Y amenazamos mate, ¿no? Encima. Alfil de 7, parando el mate. ¿Y cuál es el siguiente plan que ponemos en marcha, entonces? El caballo, ¿no? Hemos comentado, exacto. Caballo a 4, pero caballo c5. Exacto. Estás jugando como una gran maestra ahora. Y el caballo, inevitablemente, va a venir a la... Me da tanta gracia estos comentarios. Es que ahora estás ahí on fire. Va a venir a c5. Y además en c5 va a estar amenazando ganar esta pieza. Y en caso de que esta pieza se quite, acuérdate de que es mate. ¿Vale? Así que ahora las negras están bajo bastante presión y encuentran esta maniobra, que es torre b4, para venirse a cambiar por la torre en d4. ¿En serio? Salvando un poquito la posición, ¿vale? Claro. Porque si no la posición se vuelve muy peligrosa. En el momento que este caballo salta aquí, si ahora mismo el caballo saltara aquí, ya estaríamos ganando con mucha ventaja, ¿no? Claro. Vale, pues lo vemos un poco en movimiento esto y al final la torre consigue llegar a d4 para taparse. Intercepción. Y lo cambiamos. ¿Cómo se llama la palabra? Bueno, obstruye la columna, ¿no? Obstrucción. Jaime Sarafich. Sí. Y bueno, aquí tenemos dos peones de menos. ¿Y quién crees que está mejor? ¿Quién valoras que está mejor? Hombre, el negro tiene un peón pasado, pero... Bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? Está mejor. Porque son alfiles de distinto color. Las blancas, ¿no? Las blancas, a pesar de tener dos peones de menos, está mejor. Aquí, ¿vale? En esta posición. Tienen un alfil muy fuerte. Esta torre está encerrada. Como dos peones de menos. Tienen dos peones. Bueno, quiero decir, han dado la calidad. Y no han recuperado ningún peón por la calidad en esta posición. Y a ver aquí, ¿de quién es la partida? De Elizbar. Uvilaba Elizbar. Un gran maestro nacionalizado en España. Antes me han comentado que había nacido en Georgia. Que juega cada año. Aún están activo, ¿eh? Comentan por aquí. Y está jugando cada año, dicen, Benaske. Juega por equipos. A ver aquí, Dani. ¿Qué jugarías aquí con blancas? Porque ahora hay una... La jugada siguiente es una jugada que creo que solo haría un gran maestro. Por ejemplo, yo la siguiente jugada... Me costaría mucho hacerla. Encontrarla, ¿no? La siguiente jugada con blancas. Porque aquí realmente hemos dicho que las blancas están mejor, ¿no? Que esta torre no juega. Está encerrada. Que este rey... Bueno, este alfil es un peón gordo, ¿no? Es un peón gordo. Y en caso de que se vaya, este rey está encerrado también. Porque no puede escaparse. Si te fijas, el alfil y el caballo lo tienen encerrado. No puede ir a ningún lado el rey. Las piezas negras apenas se pueden mover, ¿no? E5 es la que me llama, pero habría que pensar. E5 seguramente está bien, ¿vale? Aquí deben haber varias que están bien. Pero hay una jugada, la que hace... Que lo digas. No, no, la voy a decir. Voy a dejar a pensar un poco más. Pero no digas más pistas. La que hace el gran maestro no es E5. Caballo B7, comentan algunos. Caballo B7. Tampoco es caballo B7. Hay que ser una captura de estas. Este caballo... Otro sacrificio. Este caballo está muy bien en C5 ahora mismo, ¿no? Que hemos dicho que impide este rey. O sea, entre el alfil y el caballo, este rey está encerrado también. Y mientras este rey esté encerrado, la torre está encerrada. Alfil por D4 recuperando el peón. Podría ser un error. Alfil por D4 recuperando el peón porque le daríamos... Le daríamos chances al negro de liberarse, ¿no? Digamos, si capturamos este peón... Creo que aquí... Igual el negro ahora se libera, ¿no? Y la hemos liado un poco... Igual jugamos Reyes 7, ¿no? O F5. Y ya no sé si están mejor las blancas, ¿eh? No sé si podríamos jugar directamente F5... O Reyes 7. Para que el alfil no vuelva. Pero la cuestión es que aquí la hubiéramos liado... Comiéndonos este peón, la liamos, ¿no? Porque al final... La ventaja que tenemos es que este rey y esta torre no juegan, ¿no? F4 tampoco es... ¡Uh! Naranco. ¡Qué duro! Naranco pensando como un gran maestro, ¿eh? Naranco durísimo. Pensando como un gran maestro. Yo esta jugada cuando estaba viendo la partida dije... Joder, macho. Qué jugaditas me hacen, ¿no? Los grandes maestros. Yo quiero, quiero pensar. Exacto, ¿no? Exacto. Es esa... Es la que ha comentado... Es la que comenta Gagez. Digamos, ¿cuál crees que es el plan para activar esta torre? ¿Cuál es el plan para activar esta torre que no se puede salir ahora mismo? Que no puede... Solo puede moverse a F8 y a G8. ¿H8 y lanzar el peón de H? H8 te la dejas en una. Vale. Me la como. Perdón. Solo tiene un plan para activarse. ¿Mover el rey? No sé. No es mover el rey porque el rey no se puede mover. ¿Dónde quieres mover el rey? Ya, ya, ya. El rey está encerrado también. No se puede ir a ningún lado el rey. Pues avanzar el peón de G. Exacto. O sea, el único plan que tienen las negras es avanzar el peón de G y jugar torre G6. ¿Vale? Entonces, H4, ¿vale? Es la jugada que lo evita. Gracias por el follow. ¿Qué final, H4? Pues sí, en una posición que sabemos que estamos ganados, hay que seguir haciendo la profilaxis, digamos. Porque esto es el pensamiento profiláctico. Es evitar, digamos... Porque aquí tú te pones en el lugar de las negras y piensas qué planes pueden llevar a cabo las negras. Y dices, bueno, su único plan podría ser empujar aquí para intentar activarse, ¿no? Pero con esta ya cortamos de raíz cualquier, digamos, destello de esperanza. Y bueno, vamos a ver unas cuantas jugadas más. Pero nos atacan aquí. Juega B3 para salvar un poco el peón. Ahora las negras salvan este peoncito con A5. Y bueno... Las negras rompen, al final rompen con esta. ¿Qué jugarías aquí entonces ahora? Con blancas. En esta posición. Jugada súper importante. Que hay que hacer aquí rápidamente, sin pensarlo. Para mantener la ventaja. Avanzar. ¿Avanzar dónde? G5. Exacto, G5. Hay que seguir manteniendo columnas cerradas para que la torre no se active. Y si te juegan G5, pues lo mismo. Si te juegan G5, pues podemos avanzar con H5. Y ya esta torre no va a ningún lado. Lo importante no es comernos un peón, sino lo importante es que esta torre no juegue. Un peón, el material da igual. Ahora lo importante es que esta torre siga encerrada. Y este rey, como hemos dicho, también está encerrado. Digamos que tiene todas sus piezas que no tiene... Es que lo curioso es que las negras no tienen... Bueno, H3, rey F2, F8... Digamos que esta torre se pone a mover de un lado a otro. Y es que si miramos la posición negra, realmente no tienen ningún plan en absoluto las negras. Están totalmente... No pueden hacer nada, ¿no? Están atadas, mientras que las blancas... ¿Cuál crees que será el plan ganador para las blancas aquí? ¿Cómo pueden ganar la partida? Pocos minutos para la desconexión. Rumbo al dormitorio, date prisa. Yo quería hacer E5 para evitar E5 del negro. Ya me comía el plan E5. Y a G5 hacer G4 cerrando. Pero H4 me parece fin así. No sé, yo ahora me comería el peón de 5. Te comerías el peón de 5. Y permitirías la ruptura otra vez. Ya. O sea, hemos dicho que quitar este alfil pierde toda la ventaja. Porque esta torre es activa y hay que recordar que tenemos calidad de menos. Puedes coronar esos tres peones contra uno. Exacto, ¿vale? Eso es lo que quería escuchar. Aquí las blancas van a ganar consiguiendo un peón pasado en el flanco de dama. Es decir, vamos a dejar esto bien cerradito aquí. No vamos a crear rupturas ni nos vamos a comer este peón. Pero vamos a dejar esto bien cerradito. Porque este rey y esta torre no pueden ir a ningún lado. Y vamos a crear un peón pasado en este flanco para ganar. La mayoría de peores. ¿Vale? En el flanco de dama. Es que esto es una partida puramente estratégica. Que realmente de cálculo ha usado muy poco. Ha usado un poquito el cálculo del sacrificio de la calidad y poco más. Pero es todo profilaxis, estrategia. ¿Sabes lo que quiero decir? Es todo una partida muy... Vale. Rey f8. ¿Y cuál es la fin aquí para conseguir un peón pasado ya? ¿Cómo consigues aquí un peón pasado? Deja el pensar. Así a saco. Fuerte. B4. 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 Y avanzas el de A. Nos comen y avanzamos el de A, como dices. Perfecto. El alfil tiene que volver. Y ahora... Podemos avanzar con el rey. ¿Vale? Simplemente no hay prisa. Porque es que el negro no puede hacer nada. Hemos dicho que este rey no puede escapar. Esta torre tampoco puede escapar de estas dos casillas. Está atrapada aquí en estas dos casillas. No puede hacer nada las negras. Así que simplemente acercamos el rey. Y aquí las negras se rindieron. La torre es muy manta, ¿eh? Aquí las negras se rindieron ya porque... ¿Qué pasa? Nos vamos a comer este peón. Este alfil se va a tener que entregar. En el momento que avancemos el peón, se va a entregar. Recuperaremos de caballo. Y una vez el alfil se entregue... Pues simplemente ya sí nos podremos comer todos estos peones, por ejemplo. Podríamos hacer aquí... O con el rey simplemente. Nos podemos comer los peones, ¿vale? Y aquí se rindieron las negras porque realmente no tienen nada que hacer. Está la partida ya totalmente sentenciada. Mañana veo el final. Gracias, perico. Buenas noches. Pues terminamos justo. Terminamos ya. Hay que aprovechar la mayoría de peones del franco de dama. Exacto. Esa era la... 0-0-0-0-0. Esa era la clave. Queda parecido. Lo has hecho muy bien. Pero tú... ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado mucho. Estás ahí motivada con el sacrificio. Mira, tú ten en cuenta que todo esto que tú a mí me cuentas... Estos son conceptos. Claro, pero escúchame. Me quedan en la cabeza. Todo lo que hablamos son conceptos de estrategia. Hasta que de repente en una partida digo... Y son cositas que se van quedando. Claro. Quiero decir... Yo personalmente estoy aprendiendo un montón de estrategia mediante estos sacrificios posicionales de calidad. Estoy aprendiendo. Me estoy mirando partidas. Estoy profundizando un poquito en estos temas. Y estoy aprendiendo mucha estrategia. ¿Sabes? Se aprende casillas débiles. Alfil sin opositor. Caballos fuertes en... Inespulnables, ¿no? Donde nadie los puede echar. Mejores estructuras de peones. Todos estos temas son muy de... Son muy de... Se aprenden mucho en estas partidas. Siempre te digo que a mí me sirve mucho... Yo funciono mucho por el canal auditivo. Hay gente que es muy visual y le encanta leer y... Pero a mí, si me lo vas contando... Que te lo expliquen, ¿no? Te gusta que te lo expliquen. Sí, la verdad. A ti leer libros y eso, ¿no? A ti te gusta poner... A mí me gusta leer libros, perdona que te diga, pero de ajedrez no me he atrevido a leer. Es que está muy malcriada, ¿eh, Sierra? Está muy malcriadita, Sierra. A ella le gusta sentarte aquí. Mira lo que dicen. Envidio tu disciplina, Marc. A Sierra le gusta ponerse aquí con su cervecita y que le cuenten cosas. El tío que tienes aquí al lado es el tío más perseverante y persistente en el ajedrez. En el ajedrez, en otras cosas que conoces. En el ajedrez, ¿por qué? Porque le gusta. Lo hablábamos con Imago Tipo. Imago Tipo, cuando vino, me dijo yo... Bueno, a veces lo dijo también a ti. Flipo el conocimiento que has acumulado en tan poco tiempo. Bueno, porque le he dedicado también tiempo. En tan pocos años. Poco tiempo, pero intenso, ¿no? Ha sido poco tiempo, pero intenso. Y a él, cuando le gusta una cosa, absorbe todo su día. Entonces, el ajedrez es lo que le gusta. Y bueno, como curiosidad, aquí cuando hemos sacrificado la calidad, decía que para que la calidad esté compensada, tenemos que recuperar dos peones. Es decir, si tú sacrificas la calidad y recuperas dos peones, está compensada ya materialmente con dos peones. Entonces, si sacrificas la calidad y recuperas un peón, no está compensada, ¿vale? Matemáticamente, los apuntes que tengo dicen que la calidad se compensa con un peón y medio. No existe un peón y medio, pero para que me entiendas, dos peones está compensada y un peón no. ¿Vale? Pues ese medio punto... O sea, si tú sacrificas la calidad y consigues un peón, pues aparte de ese peón necesitas algún tipo de compensación de las que hemos hablado aquí, ¿no? Mejor estructura de peones, un alfil fuerte, un caballo fuerte, alguna pieza menor... También vimos algún ejemplo donde conseguías un peón pasado, ¿sabes? Algún tipo... Sí, de ventaja. Dicen por aquí, hola chicos, ¿recomiendes algún libro para novatos? Aproximadamente 600 de... ¿Cómo ganar a tu papá a la FEDERI? Algún libro. Escrito por Sierra. Algún libro. Algún libro para principiantes. ¿Tú recuerdas alguno de los primeros que te leíste? No sé. Yo el primero que me leí fue uno de capa blanca. Uno muy clásico de capa blanca. Empezaste por... Donde básicamente te explica finales, capa blanca. O sea, cuenta un poco de los finales. Ah, que existe este libro. ¿Cómo ganar a tu papá el ajedrez? Ese es muy bueno, Gávez. Tratado general de ajedrez de Robert Grau. Y es que... Claro, de libros... Te dan... Teo aprende a jugar ajedrez. Teo aprende a jugar ajedrez, qué bueno. Ostras, me leía los libros de Teo. Me lo pasó Villada, amiga de Brian. Con la que tuvo un pique, ¿no? Y me hago tipo, tuviste un pique y luego os acabasteis pasando libros. Fundamentos de capa blanca puede que fuera el libro este que me leía al principio. O sea, te hablaba mucho de finales y tal. De cómo pasar de un medio juego a un final y tal. Pero ese no es para principiantes. Bueno, pero es que el ajedrez hay que empezar a estudiar por los finales, muchas veces. Porque en los finales aprendes a mover las piezas individualmente, aprendes cosas muy básicas, ¿sabes? En los finales se aprende mucho. Porque luego a abertura, al final no tienes que estudiar ninguna abertura. O sea, simplemente sigue los conceptos básicos de la abertura y ya está. Yo no estoy muy de acuerdo. A niveles bajos. O sea, una persona principiante, ponerla a estudiar finales, quizá deja del ajedrez. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pues lo que le guste. Quiero decir, al final hay que estudiar la parte que le guste. Es muy importante que el tiempo que le dediquéis al ajedrez estéis disfrutando, ¿sabes? Si los finales os parecen aburridos, por mucho que todos los maestros digas que hay que empezar por finales, pues haced lo que os guste. Claro. Al final, es que si no lo vas a dejar, ¿no? Si no es lo que dices ahora. Si no lo dejas, ¿no? Si no estás disfrutando con lo que haces. Mira qué buen título nos ha aproximado. Tipo, lección de ajedrez 44. El sacrificio de calidad. Sí. Sí, un pique por un malentendido y luego pasamos una buena tarde jugando, Majeta. Chiquitillos, hacemos raid, ¿os parece? Llega mi momento... Una cosa más, una cosa más. Ya está, y ya no doy más la tabarra. Pero sobre sacrificios de calidad. Sí, sobre los apuntes, una nota que tengo ahí en los apuntes, que me ha gustado porque... Porque, claro, antes te he preguntado, ¿cómo explicarías a la gente que es un sacrificio posicional de calidad? Un intercambio de... Y vamos, más... ¿Aprobado o no? No estaba muy bien esa pregunta respondida. Definición de... Vale. Para entender un poco lo que es un sacrificio posicional, hay un libro, ¿vale? Hablando de libros, ahora hay un libro de un contemporáneo de capa blanca, o sea, antiguamente, ¿no? Que se llama El arte de sacrificar. Creo que... Spielman. Creo que se llamaba Spielman. Y Spielman, en el libro de los sacrificios, decía que hay dos tipos de sacrificios. El simulado y el verdadero. ¿Vale? Simplemente los sacrificios los dividían en dos. Decía que unos eran simulados y otros eran verdaderos. ¿Vale? Esto parece filosofía, ya, ¿eh? Ya, ya. Pero es que a mí me va muy bien porque me ha gustado como lo explicas, eso es muy simple. Quiero decir, los simulados son cuando tú sacrificas algo y después... A cambio de nada, ¿no? Y después, mediante una combinación forzada, recuperas el material. Ah, vale. Dice... Él decía, Spielman decía que eso eran sacrificios simulados, que no eran verdaderos. Porque simplemente tú estás sacrificando algo para las pocas jugadas recuperarlo, ¿no? Y... Y por eso los llamaba simulados. En cambio, los verdaderos, decía que los verdaderos, pues tú sacrificas material y no lo recuperas. Sino que llegas a una posición que tiene más que ver que la compensación está más en ideas posicionales y de intuición, ¿vale? O sea, es decir, los sacrificios simulados están basados en el cálculo puro y duro. Tú sacrificas y has calculado que lo vas a recuperar ahí o vas a dar mate. Claro. Basados en el cálculo, ¿no? Sacrificios basados en el cálculo. Y sacrificios verdaderos basados en tu entendimiento posicional y en tu intuición. ¿Vale? En lo que sabes tú de ajedrez. En los que tú sacrificas material y no lo recuperas. Sí, como aquí, ¿no? Que hemos sacrificado la calidad y no hemos recuperado la calidad. Sino que nos hemos quedado ganados encerrando una torre y haciendo estas cosas. Y el sacrificio verdadero son lo que hoy se llaman sacrificios posicionales. Exacto. Sacrificio posicional, das material a cambio de controlar casillas. Los tipos de sacrificio, los correctos y los míos. Pues luego, estos sacrificios verdaderos en el ajedrez moderno se han pasado a llamar sacrificios posicionales. Pero que sepas que antiguamente los llamaban simulados y verdaderos. Ok. Que es curioso porque a mí me parece muy claro, ¿no? La distinción, ¿no? Entre estos dos tipos de sacrificio se me hace... El simulado es cuando borras una foto de la galería. Y el verdadero es cuando vas a la papelera y eliminas definitivamente. Dice Naranco, tiene lógica. Si haces al PIL por H7... Tu mente me parece súper curiosa, interesante. Eso sería simulado. Es decir, simulado es si das mate o recuperas el material. Esos son simulados porque no estás arriesgando nada. No estás arriesgando ningún material. Y el verdadero es cuando vas a la papelera y eliminas definitivamente, ¿no? Pues sí, exacto, Kailash. Tal cual. La entrega de calidad era patrimonio de Petrosian. Ya ves, Gaget, la semana pasada vimos una partida de Petrosian. No sé si estaba Gaget, pero lo dijimos ya. Que Gaget era... Ahí fue Gaget. Que Petrosian era un maestro entregando calidades ahí. Y la posición de Petrosian era súper bonita. No sé si te acuerdas que era jugar torre 6 y la entregaba por el alfil. ¿Te acuerdas? Gracias por ese follow.